Hoy aprenderás paso a paso cómo dividir una imagen panorámica. Paso número 1. Nos dirigimos a Archivo, Abrir. Seleccionamos nuestra imagen. Paso número 2. Nos dirigimos a la opción llamada Sector. De Sector nos dirigimos a Dividir. Y en Dividir elegimos en cuántas partes lo vamos a dividir. Paso número 3. Luego de Dividir guardamos el archivo exportándolo como JPG. Damos el nombre. Revisamos que aparezca el nombre Sectores Activo y guardamos. Paso número 4. Encontraremos nuestro archivo guardado en un zip. Y dentro de la carpeta IMG se encontrarán las divisiones hechas. Gracias por suscribirte. Gracias por comentar. Gracias por compartir. Gracias por ver este video. Te saluda Gabriel Lodines. Y Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre.